Hola, vengo a enseñarte una gran extensión que te puede servir de gran utilidad. Te sacará de más de un apuro. Es una herramienta que está para funcionar muy bien en el navegador Edge, Google Chrome, Firefox y otros principales del panorama. Nos puede servir para cerrar páginas web. Estemos viendo cuando pueda venir tu jefe, para que no vea el porno, tu pareja siesta se presenta de forma inesperada, o tu madre, o para simplemente cerrar todo de golpe por un momento. Ya que lo que cerremos se puede recuperar. Le damos al botón añadir para instalar la extensión panic button y luego aceptamos los permisos. Este es el icono de la extensión. Ahora, en cuanto le dé al botón, todo se cerrará de modo isofacto y me lo mandará una carpeta de marcadores especialmente creada para la ocasión. Y te saldrá una página en el lugar de todo esto, que no sé si es publicidad, o para que tú puedas disimular que lo estabas viendo. Tal vez para ambas cosas, no sé. Te voy a enseñar donde lo escondí. Como podéis comprobar, lo he restaurado. Luego, decir que tiene algunas opciones más, pulsando con el botón derecho del ratón sobre el icono de este botón del pánico. Podemos hacer que con una pulsación en alguna tecla, se active, por defecto viene para activar con F4. No menos interesante es poder ponerle una contraseña a las pestañas que nos aguarda la opción de cambiar la página que nos pone en el lugar de todo automáticamente. Yo voy a poner Spotify, para que me no me pille mi maridito viendo porno americano. Por si te gusta el porno dual. Se puede poner más de una pestaña. Esto es lo básico que debes saber, no voy a contar más para no aburrir con algo tan fácil. Si tienen alguna duda, dejarlo en los comentarios que responderé con mi sexy acento colombiano. Un saludo y hasta pronto amigos. Buen día.